Como espuma que vierte lleva el caudanoso río Flor de azalia, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte ayer pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Ay, para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida llena de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada, la más amarga desesperación Hoy, para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga horas serenas tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!